No me cuentes tu historia Que no me creo ni la mía Estoy a todos los cojones de la vida No veo ninguna salida Estoy destrozado por dentro Aunque por fuera me ría Todo pasa lento o muy rápido Madre mía No sé ni lo que vivo Madre mía Que alguien me saque de aquí Quiero salir ya Que se supone que la vida es muy bonita Me la estoy amargando Mi alma se marchita Ganas de morirme Pensamientos que me incitan No paro de destruirme No puedo parar Quiero ser invisible Quiero volar Olvidarme de todo ya Ganas de morirme Pensamientos que me incitan No paro de destruirme No puedo parar Quiero ser invisible Quiero volar Olvidarme de todo ya Es un quiero y no puedo Es un puedo y no debo Es un debo pero lo dejo pa' luego Lo dejo pa' luego Y luego me lamento No es nada personal lo siento Aunque lo intento Ya estoy muerto Esto no lo arregla ni el pegamento Mi sentimiento salió de mi cuerpo Cuando pienso en eso Se me para el tiempo Luggy let's go Quiero estar turn up Porque solo soy feliz Cuando voy todo ciego Me está abogando Y aquí lo suelto En esta fría mañana de invierno Lágrimas en los ojos Como todos los días de enero Y el año pasado entero Virtual, virtual main A.K.A. dame dinero Que aunque no lo tape El problema lo olvido por un tiempo No se vieron No se vieron Gracias. Gracias.